Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una rica sopa de garbanzos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los garbanzos, 500 gramos, los tengo remojando desde la noche anterior. Ahora los demás ingredientes. Tres ramitas de apio, una taza más o menos, taza y media de papa, papa negra, dos zanahorias medianitas o pequeñitas más bien, dos cucharadas de pimentón, una cebolla de huevo más bien pequeña, una rama de cebolla rama, cilantro, ajo, aquí hay por ahí unos seis ajos grandecitos, y aquí están las especias, ajo, ajo en polvo, pimienta, cebolla en polvo, comino, un cubito de caldo de gallina, y triguita, y no olvidemos la taza. Entonces, empezamos por poner a pitar los garbanzos. Cuando empiece a sonar la válvula, sin nada de sal, los prendemos, y los ponemos, los dejamos aquí. Cuando empiece a sonar la válvula, le llevamos el tiempo, los ponemos en bajo, y unos diez minutos. Aquí, en el sartén, vamos a hacer el sofrito. Empezamos. La cebolla de huevo. El ajo. La cebolla rama, o cebolla junca, que le llaman, cebolla larga. Ahora, el pimentón. Esto lo rehogamos, y lo dejamos, lo reservamos, para luego, cuando destapemos la olla, echarlo con los demás ingredientes. En este momento, ya le sacamos el vapor a la olla a presión, y aquí están los garbanzos. En este momento, ya le agregamos la sal. Vamos a agregarle las papas. Vamos a agregarle las papas. Ahora le agregamos la zanahoria. El apio. Ahora le agregamos las especias. el caldo de gallina. O cubito de carne. Lo que cada quien quiera. Yo en este caso, estoy usando caldo de gallina. Y los demás ingredientes, que ya les había dicho que era. Le agregamos el sofrito. Y, por último, el cilantro. Le agregamos un poquito para adornar. Revolvemos. Y tapamos nuevamente. 10 minutos, 15 minutos. Así quedó nuestra sopa de garbanzos. Vamos a emplazar. Ay, huele rico, rico. Se ve muy gustoso. Y agregamos un poco de cilantro por encima. Y buen provecho. Hasta la próxima. Y gracias por ver.